Por ejemplo, hay gente que no la cree y dice, este es cepillo de pescado, pescado literal se llama. Es pescado pirarucú, una especie que se crea en agua dulce, es un pescado muy grande y se fabrica bota también de este tipo. ¿Es bota de pescado? Sí, es bota de pescado al 100%. No me imaginaba que hubiera botas de pescado, te lo juro. Se llama pescado pirarucú.